Continuamos nosotros en este caso con más información y tiene que ver con la gira que lleva adelante el presidente de la nación. Se reunió con el titular del Fondo Monetario Internacional. Esto fue en Indonesia tras recuperarse de una descompensación. El presidente Alberto Fernández y la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, se reunieron este miércoles en Bali, Indonesia, en un encuentro en el que el titular del organismo le manifestó al jefe de Estado la importancia de mantener el rumbo económico en nuestro país. Es muy importante que la Argentina mantenga el rumbo tal como lo hizo tan exitosamente durante los últimos meses, dijo Georgieva tras el encuentro en declaraciones a la prensa. En la reunión se habló del costo de la guerra en Ucrania con la idea de reducir las metas de pago de la deuda. Mientras que sobre el tema de los sobrecargos, Georgieva se comprometió a tratarlo en el BORD en diciembre próximo. Alberto Fernández retomó así su agenda oficial tras el diagnóstico que recibió en un hospital de Indonesia de gastritis erosiva con signos de sangrado, según el parte de la unidad médica presidencial. Fernández está en buen estado de salud y reanudando así sus actividades con estricto control médico.